hola como están todos por ahí estamos en el huanga estamos en el huanga internacional aquí ya están empezando la instalación del equipo de sonido ya llegó la casa inmóvil y hoy celebramos la noche de peruanidad en el huanga internacional así que vénganse porque hoy va a ser un gran festival de salsa y combi con pie salsa con catijara y los chicos de barruntos salsa que ya lo saben están invitados a partir de las 8 de la noche ya en las puertas del huanga internacional van a estar abiertas así que están todos súper invitados en el huanga hoy el tono queremos hacer una invitación tremenda a toda la gente que está conectado a través de facebook por supuesto a esta hora de la mañana de la tarde perdón por el clima por el clima y todos los pasos hoy conducen a este hermoso ambiente local aquí aquí guanca guanca así que vengan con toda la manchita a la familia con la esposa con la enamorada vengan a pasar momentos a hablar con nosotros porque hoy vamos a contar con la voz de mi amigo cristian andrés para todos mis amigos para sandrita que está acá en guarano se está esperando en la noche sandrita ya sabe así que chicos ya saben están todos invitados a partir de las 8 en punto de la noche salsa versus cumbia así vamos a hacer un salsa y cumbia en esta noche de peruanidad aquí en el huanga internacional ya llegamos al huanga internacional y de aquí en unas horitas vamos a descansar unas horitas nada más y nos venimos luego volando aquí al huanga internacional listo eso nos vemos luego y la catica ya llegó y se la gente ahí está ahí está estamos en el huanga ahí estamos el escenario ya está ahí todo listo instalado el equipo de sonido en unas horas ahí está bailando kati por allá está practicando ahí está 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 está feliz porque a un pelo nos ola la gente por fiestas patrias kati Sí, yo desde temprano No, pero por acá A toda la gente que está conectada Felices fiestas patrias Feliz aniversario patrio Hoy noche de peronidad Lo celebramos con Gatijara En un Salsicumbi Cumbisalsa Con los chicos de Berronto Salsa Hoy en el Huanca Internacional Por ahí para Huanca Sosa Velarde Ahí está mi amigo Huanca Besos Te esperamos hoy aquí en el Huanca Internacional Rosa Arriola en España Rosa Arriola Miranda Besos en España ¿Quién me está por acá? Mi chico Gogo dice Huanca Gogo No, no empezamos Gogo Para Huanca Besitos entonces Acá te esperamos Listo Ahí está Sigue velando Cati Sigue velando Oye, este es el Huanca Hoy vamos a estar a partir de las 9 de la noche aquí Con Gatijara y su banda mix Ahí estamos Ella se va a ir a descansar un rato ¿Ok? Con todos los banda mixeros Ahí estamos Ya viene luego ella Y nos vemos en el Huanca Más tarde ¿Ok? Y nos vemos en el Huanca Ahí está Y en el Huanca